Hola a todos. Hoy, en el tercer día de la novena Nuestra Señora de Fátima, vamos a reflexionar en cómo es que el rosario es una oración fuertemente bíblica. Los misterios que meditamos y contemplamos en el rosario no son ajenos a la revelación de Dios, sino que es la vida de Cristo a través de María, su madre. Durante el resto del rosario también incluimos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración por excelencia, ya que esta oración fue enseñada por Jesús a sus discípulos cuando ellos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Esta oración la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. El padre Michael Gaitier nos enseña que el rosario es una profunda meditación que nos ayuda a entrar en la escuela de María, quien enseñó a Jesús a rezar y quiere enseñarnos a nosotros también. Ella desea formarnos y moldearnos en la imagen de Cristo. Es con esa misma atención cariñosa que Cristo recibió de ella. Los misterios sobre la vida de Jesús son los que constituyen el corazón del rosario. El día de hoy nos toca reflexionar en los misterios gloriosos. Veamos cómo entramos o cómo encontramos estos misterios en las Sagradas Escrituras y cómo podemos meditar en ellos. Primer misterio glorioso es la resurrección de Cristo. En este misterio lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 6. ¿Qué nos dice esta lectura? Pero él les dijo, no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado, pero este lugar es en donde lo pusieron. ¿A qué nos invita este misterio? Jesús ha resucitado, murió por nuestros pecados, para darnos nueva vida a través de nuestro bautismo, a través de los sacramentos, la participación de la Eucaristía. También nos invita a vivir con fe, ya que después de la muerte esperamos la resurrección y la vida eterna al lado de Cristo. Ahora reflexiona un poco en tu vida. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo para participar en la resurrección de Jesucristo? Por ejemplo, ¿vas a misa, te confiesas o practicas los sacramentos? ¿Enseñas a tus hijos sobre Dios? ¿Conoce los diez mandamientos? Ahora durante el rezo de los diez aves marías, pídele a nuestra Santísima Madre que te acompañe a meditar y que te enseñe verdaderamente lo que hay que cambiar en tu vida o lo que tienes que cambiar en tu vida y en lo que debes de seguir creciendo. Así de esta manera seguirás conociendo a Jesús y creciendo en amor por Él y tu vida tendrá un verdadero significado. De esta forma puedes hacer cada uno de los misterios del Rosario. No se necesita mucho tiempo. Al principio te va a resultar un poco difícil, pero con práctica vas a ser un excelente maestro del Rosario y te va a traer un aprovechamiento espiritual muy grande y no solo para ti sino también para tu familia. El Rosario es una oración fuertemente bíblica porque en los misterios del Rosario se resume la vida de Cristo y toda esta vida de Cristo la encontramos en las Sagradas Escrituras. Aquí te dejo las lecturas bíblicas de los cuatro misterios gloriosos que faltan para que tú los busques y medites en lo que dicen. Ten paciencia. Recuerda que nuestra Madre te acompaña y te irá guiando y enseñando poco a poco. Segundo misterio glorioso es la ascensión de Jesús al cielo y la vas a encontrar en el Evangelio de Marcos 16-19. El tercer misterio glorioso, que es la venida del Espíritu Santo, la vas a encontrar en el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Cuarto misterio glorioso, la asunción del cielo de la bienaventurada Virgen María, que esta se encuentra en el libro de Judith, capítulo 15, versículos del 9 al 10. Quinto y último misterio glorioso, la coronación de la Virgen María y la vas a encontrar en el Libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Que Dios los bendiga. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes y sacrilegios con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima a tres pastorcitos los tesoros de gracia escondidos en el rezo del Santo Rosario. Inspira en nuestros corazones y en los corazones de todos los fieles de Colorado un sincero amor por esta devoción. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos por las bondades de tu Inmaculado Corazón, venimos a tus pies para rogarte que escuchen nuestras oraciones e intercedas por lo que de todo corazón te pedimos en esta novena. Que termine pronto la pandemia del coronavirus y que podamos regresar cuanto antes a la celebración regular de la Santa Misa, con una devoción más fuerte y una fe más intensa en la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Totalmente confiados en su divina misericordia, te lo pedimos para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Así sea. Oh Santísima Virgen María, vaso insigne de devoción, que te apareciste en Fátima teniendo en tus manos el Santo Rosario y que insistentemente repetías, oren, oren mucho, para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan. Concédenos el don y el espíritu de oración, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de orar, haciéndolo todos los días, para así poder observar bien los santos mandamientos, vencer las tentaciones y llegar al conocimiento y amor de Jesucristo en esta vida y a la unión feliz con él en la otra. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que nos prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.